¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Cazanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. ¿Qué tal amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Taburamena, Casanare. Ya nos echamos una travesía con maletera al hombro para estos lados. Mejor dicho, hoy nos vinimos de visita para la folclórica Taburamena, Casanare, aquí en el municipio de donde se ven, mejor dicho, artistas llaneros, artistas criollos, artistas que tocan instrumentos. Mejor dicho, hay muchísimos talentos aquí en este municipio. Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija. Maestro, bienvenido al programa de Sabaneando. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Gracias por la oportunidad de participar en este medio, en este programa y resaltar la importancia del trabajo que usted ha venido haciendo también, donde el objetivo creo que, si no me equivoco, es resaltar nuestra cultura llanera. Así es, maestro. Maestro, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Abelino Moreno Calderón. Abelino Moreno. Bueno, maestro, vamos a tener una charla muy bonita hoy aquí en el programa de Sabaneando con Don Pija por su canal Surán. El canal de los llaneros, el canal que viene resaltando esas costumbres, esas tradiciones de los llanos orientales. El folclorista, el artista, es donde se ven cosas novedosas, curiosidades que la gente no conoce, ¿cierto, maestro? Entonces, por aquí hoy estoy echando esta visita para mostrarle a todos los televidentes que hoy, mejor dicho, hay unas curiosidades muy buenas de las antigüedades que tenemos aquí en Tauramena, aquí con el maestro. Bueno, maestro, bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que yo lo veo que usted, que como que se va a pescar, que va como a pescar, ¿cierto? Mucha gente no sabe qué es, eso es un instrumento, ¿no? Porque uno, así como lo ve, dice uno, yo creo que eso es como una vara de jalar pescado, ¿cierto? Sí, mire que vamos a empezar a resaltar cosas importantes que tiene nuestra cultura y realmente es que nosotros tenemos unos orígenes a veces olvidados por unos, pero en este momento, pues la idea es que nosotros a través de este programa resaltemos esos elementos que fueron parte de nuestra cultura en sus orígenes y que hoy por la evolución y todas aquellas cosas de la tecnología se han venido creciendo, pero no podemos olvidar eso. Entonces, por ejemplo, en mis manos tengo la cirrampla. La cirrampla, bueno, muchos de los televidentes no saben de este instrumento que la cirrampla, ¿cierto? La cirrampla es un instrumento, pues que, bueno, cuéntenos a todos los televidentes de qué es hecho este instrumento. Este instrumento, porque vean, aquí se ve que tiene como un taparito en la punta de, 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 esto es como de guadua, ¿cierto? No, mire, a ver, la construcción de la cirrampla en este momento está hecha. Una verada de caña brava, la misma de que se utiliza para hacer las puyas de, 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 de la flecha de los indios. Una parte en tuatumo, un cuero, un cuero de chivo tensionado ahí, bien, bien acomodado. Una cabeza en madera, en este momento utilicé aquí una, un palito de cimbra potros. La clavija también es en madera, una pequeña cejilla en, en hueso. Y una cuerda delgada de las mismas que utiliza el cuatro. El cuatro, bueno, me causa la curiosidad del hueso. ¿Qué huesito es ese que tiene aquí, puro pequeñito, que yo lo veo, yo le veo el huesito ahí? ¿Eso es un hueso de qué? Es una laminita de hueso de vaca, de la canilla de la vaca que utilizamos para soportar la cuerda. Ah, bueno, bueno, esto, bueno, ¿y cómo le, 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 le da el sonido? Porque vean, se ve la varita así de caña brava, ¿este es caña brava, cierto? Sí, caña brava de castilla. Caña brava de castilla. Bueno, y cómo, mucha gente dice, bueno, ¿cómo se le da el sonido a esto? Bueno, maestro, vamos a hablar un poco sobre este instrumento, pero primero que todo, hablemos de usted. Usted es de aquí, de Tauramena, Casanare, nacido aquí en este municipio. Claro, Abelino Moreno nace en Tauramena por fortuna y por cosas de la vida en la folclórica. Yo siempre digo jocosamente que nacido, criado, sedulado, casado, bueno, otros dicen abandonado, pero bueno, yo no sé cómo era ese término. Sin embargo, he venido trabajando, haciendo cosas que tienen que ver con el foque cultural llanero. Desde pequeño me inquietó la artesanía, tengo hasta cicatrices. Cuando hacía los trompos, hacía en la vena de palma unas guitarras que simplemente sacaba un sonido con las cuerditas tensionadas, pero la amplificación era una mesa, la mesa del comedor podría ser. Y tal vez, esto es del común, casi que todos los niños en los campos extendieron una cuerda, la tensionaron de un extremo a otro en una puntillita e hicieron, sacaron un sonido. Entonces, como que había la inquietud por los sonidos de las cuerdas y los sonidos de los instrumentos. Entonces, de ahí que cuando inició mi vida, la juventud entre el campo, las faenas diarias de lo que es el campesino ahí en la vega, en los ríos, en la sabana, en el corral, en la cocina, en todos los campos como tal, siempre había un espacio para el arte, para esas cosas pequeñas que podría demostrar uno el talento, evidenciar del talento que ya el ser humano trae, ¿no? Entonces, creo que fue mis inicios y fue la demostración de que podía ser algo referente con nuestra cultura. Bueno, maestro, mejor dicho, usted era un chino que era inquieto, era muerca, ¿no? Por ahí, así, se ponía a sacarle las cintas a las palmas y empezaba como a crear, ¿no? Porque eso es de crear, ¿cierto? Sí, claro. En ese momento me llega a la mente cosas como en la misma calceta de Topocho, el plátano, sacaba uno la fibrita, la más delgadita, y la tensionaba para darle un sonido, o si no, como tenía un filamento muy delgado, la aislaba uno del vástago y ya inmediatamente el viento nomás se encargaba de darle un sonido. Entonces, siempre había como la inquietud, la inquietud de sacar sonido del carrizo, que cortaba uno en la sabana también sacaba unas flautas. Abría uno con el cuchillo muy finito una parte del canuto hasta conseguir que al soplar diera un pito. Entonces, siempre había como la inquietud de los sonidos. Así era. Cuando uno criaba en el campo, aquí en los llanos orientales, yo cuando estaba niño también, pues uno, cuando está chino, hace cositas así, instrumentos con la misma fauna, ¿cierto? Por lo menos estaba, yo me acuerdo que mi abuelito nos enseñaba la popular trompeta, que le metía una espinita a uno, no sé, yo creo que ustedes se acuerdan, que tiene una flor, que ha hecho una florecita, y que le empezaba con una espinita y empezaba a hacer los sonidos. Sí, sí, claro, estaba esa, estaba una hoja burrecita que se daba en la sabana parecida a la del guayabito, también la doblaba uno y rajaba desde la punta una pequeña abertura, al doblarla y meterle la boca también metía un pito, entonces trataba uno de sacar como una flautica sonido. Así es, es como parecido como el que llama a los picures, ¿cierto? Eso sí, con la misma hoja que llamaban a los picures. Con la misma hoja, que ellos llegan, dobla la hoja y empieza uno a hacerle, sacarle el sonido y los picures se vienen, yo creo que usted fue picurero. Sí, claro, esas son partes de las cosas que en el llano se hacían, porque además que era creatividad y era la recreación que teníamos en ese entonces, era la innovación, era lo mismo que uno inventaba, no era el celular, no era otras tecnologías, sino era el medio, le prestaba a uno todas las alternativas de crear, de inventar, de hacer funcionar los elementos y con eso se recreaba uno y con eso también uno sacaba la música y hacía cosas. ¿Su motivación para poder usted innovar con estos instrumentos? ¿Quién lo motivó? Bueno, pasan los años, yo inicio escuchando la música, no interpretándola, era muy difícil porque si usted se acuerda, era muy delicado que los muchachos en sus ocios hicieran tanta bulla, ¿no? Entonces lo más posible era que si había un instrumento, eso tenían un dueño y las cosas se respetaban. Nadie cogía un instrumento de otro a menos que se dijera y lo bajara por ahí bajito, uno lo bajaba y le pegaba una rascadita y tratando de no ir a rentar una cuerda porque si no, después al menos una garrotera se llevaba uno por ausivo. Pero entonces, por eso digo, se escuchaba la música, yo la escuché, la escuché hasta que el día que pude crear mi propio 4, entonces sí empecé a trabajar el muñequeo, el golpe del 4, fue lo primero que hice. Bueno, ¿de qué eran las cuerdas de su primer 4? Mucha gente a veces, bueno, algunos hablan de más, algunos hablan menos, que sacaban las cuerdas de tripa de gato, ¿sí? ¿era verdad? Bueno, hasta ahí yo solamente lo escuché, solamente lo escuché y a esa parte no llegué. Pero las cuerdas que se utilizaban eran la misma, el nailo de pescar, así fuera un nailo de hacer chinchorro también, con eso era suficiente para hacer sonido. Otro que también que ha escuchado, o he escuchado, que se sacaban las cuerdas del fique. Sí, también, es que, como digo, la creatividad estaba en uno mismo, uno tenía que inventar, ser recursivo con las cosas naturales. Como digo, si la vena de palma, siendo dura, uno le sacaba una fibra por la parte plana, y al adelgazarla y tensionarla, colocarle dos palitos a los extremos, sería, haría a la vez de lo que hace una cejilla, ¿no? Entonces ya quedaría la cuerda para, para, tensionada, lista para sacarle sonido. Y que variar los sonidos, pues ya lo hacía uno corriendo, nosotros lo hacíamos uno no era con diapasón, sino corriendo la misma, la misma cejilla. Así es, bueno. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo por diferentes partes del país, por su canal Surán, por los cables operadores, redes sociales, Facebook Live, mejor dicho, por YouTube, vean, estos son los instrumentos antiguos, esos instrumentos antiguos, ¿cuánto hace que ese instrumento funciona aquí en los llanos orientales? Que lo que anterior, fue los antiguos que empezaron, o fue la raza antigua como los indígenas. Sí, hay una historia sobre los instrumentos ancestrales, y la particularidad es que ellos fueron de la región, estaban en la región, cuando llega el arpa, llega la misma guitarra, el guitarrón, llega el cuatro, la mandolina, todos los que fueron adaptados, ya estaba en nuestro territorio la sierra ampla, estaba el furruco, estaban los capachos, el chácharo, el gallo lacre, hasta por ahí hay algunos otros que son muy propios, que aún los indígenas lo conservan, tal vez yo no los maneje, pero es parte de la historia. Y quiero resaltar algo, yo creciendo, entre viendo músicos y haciendo poca música, llegó el momento que ya trabajé y me compré mis instrumentos. Habían algunas personas de la región que me aventajaron, se fueron adelante con la música, y hay que decir que, a reconocerles que en ese momento les ha rendido, siguieron la música, otros se quedaron, pero como vi que la carrera fue larga y yo no lo alcancé, entonces opté por revisar en la historia que había de los instrumentos antiguos, y me encontré con esto, o sea, esta es la historia oral, porque si mal no recuerdo, algunas canciones hablaron de la sierra ampla, hablaron del furruco, los cantautores antiguos la mencionaron, pero no lo llevaron tampoco a los estudios, fueron pocos los que lo hicieron. Entonces recogí la historia y empecé a recrearla con la ayuda y los aportes que tiene hoy la tecnología y las herramientas que están para trabajar. Bueno maestro, la sierra ampla, ¿no? La sierra ampla tiene algo de pisadas, también lo mismo que el 4 o es diferente? Sí, claro, bueno. La sierra ampla, es una varita, como la ven, es muy lisa, yo en este momento le hice unas guías, si quiero verlas, si quiero trabajar con mis ojos, pues los voy a ir viendo, si quiero solamente con los oídos, entonces voy escuchando y voy calculando las notas para interpretar algunos ritmos, ¿no? Como ve, es muy ligera, muy liviana, y la cajita armónica es muy pequeña, pues cabría la oportunidad de decir que fue parte de mi aporte a la cultura llanera. Al recrear la sierra ampla, la sierra ampla no tenía boca, la caja de resonancia era la misma boca, entonces por lo tanto se hacía un poco antihigiénico, ¿no? O sea, manejar e interpretar un instrumento y nadie más iba a interpretarlo, entonces yo dije, calculé cuánto es la boca y se la presté, se la presentó a Tumbo, y de ahí quedó la sierra ampla. Pero bueno, la historia también cuenta que por allá en el 77 fue el señor Basilio Díaz en Tame Arauca a quien le escribieron algo sobre la sierra ampla, pero en su escrito, en su manifestación, resalta que es un instrumento muy legendario, muy antiguo, de aquellos que se interpretaron otros ritmos de música diferente a la llanera, entonces, quiere decir que lleva años solo que no se escribió ni se habló de la sierra ampla, tal vez no fue tan importante o no llegó estos medios, la comunicación, y por eso no se conoció la sierra ampla, pero él manifestaba, uno de los que han manifestado que la sierra ampla es un instrumento autóctono, pero muy antiguo. Antigua. Bueno, ¿cómo se llama ese ritmo de la sierra ampla? ¿Ya es diferente, cierto? No, pues... ¿Como el cuatro, como la guitarra, como el...? La sierra ampla se caracteriza por ser un instrumento mayor, un instrumento puntero, o sea, como el arpa, como la bandola, como la mandolina, como el bandolón. Entonces, ya le digo, la clavija me permite variar la nota. La... La interpretación, el ritmo, sí es destrezado del músico. Bueno, ¿qué tal si en este momento nos echamos una tocadita con ese instrumento, la sierra ampla, se me traba la lengua en el platanal? Sí, la sierra ampla. Para aprender, para yo aprender, porque imagínese, yo, yo, uno, tiempísimo que no veía eso, hace como unos 100 años, más de mil años, imagínese, de la sierra ampla. Vamos a todos los televidentes a ponerle cuidado aquí al maestro, a ver cómo es que se toca la sierra ampla. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo, y aquí llegue con Don Pija a tomar café barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí les tengo su puesto, si él te sepa que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café barreto. Mmm, delicioso. ¡Café barreto! Café barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita. En Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad. San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Bueno, vamos a interpretar por aquí un seiscorrido, por decir algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga maestro, felicitaciones por ese talento que tiene tan bonito. Maestro, eso es algo, eso es un don que mi Dios le da a uno, ¿cierto? Sí, gracias. De verdad, pues, yo lo hago porque me nace, porque me sale el alma, porque quiero mi música, quiero mi cultura. Y más allá de eso, dejar el mensaje, dar a conocer que las otras generaciones o los que vienen alcancen a ver por estos medios parte de nuestras raíces, parte de nuestra cultura. Y que no se pierda, que el tiempo mismo lo va a decir, que estos instrumentos nos sirvieron para hoy en día tener una música hermosa, para que la cultura llanera sea grande, que sea vista desde muchos puntos de vista a nivel mundial. Y orgullosamente, 6 de enero, pues, tiene una gran ventaja que es un montonón de cosas, una infinidad de sabiduría. Y si hablamos de la sola música nos llevaría un resto. Sí, claro, o sea, los espacios se deben de aprovechar y si en algún momento a mí, un municipio o alguien quiere que yo enseñe o comparta parte de mi sabiduría y lo que he podido aprender, con mucho gusto lo puedo hacer. Además, la cirrampla es muy sencilla y sería un elemento de inicio para la música, porque podría uno interpretar cualquier canción, cualquier ritmo, hasta los pollitos o no sé qué, canciones infantiles. Por lo menos que yo empiece a cantar que... Vamos a ver cómo sería, a ver, vamos a ver. Vamos por acá. Oye, hasta bueno, ¿cierto? Hasta bueno, porque uno se divierte con... Más de falta en otros instrumentos, ¿no? Pero, pero, porque a ese instrumento lo acompaña el 4, lo acompaña el furruco en vez de bajo, lo acompañan los capachos en vez de la maraca profesional, ya sería un gran parrano. Bueno, maestro, hablando sobre ese instrumento, ¿cuánto, cuánto, un ejemplo, está valiendo un instrumento como este? Bueno, este trabajo, en este momento yo lo valoro por 100 mil pesos, una cirrampla, puede que se le hagan otros detalles más, entonces sumaría el valor, pero por ahora ese es un promedio. Parece muy sencillo, pero para llegar ahí y encontrar este sonido me ha llevado tiempo, entonces es parte de lo que yo cobro también. Bueno, maestro, ya que estamos hablando aquí, ¿a qué se dedica? ¿Es polifacético, canta, aparte de tocar los instrumentos? Bueno, como dijo un día Dumara Jure, cantaba, no, ya, ya, lo de cantar, tal vez la voz no me ha ayudado mucho, en algún momento quise cantar y alcancé a hacerlo, pero, no, no, no me subía al escenario grande, o sea, tal vez pensé que la música inicial era para mí, o sea, yo mantenía el pensamiento, todo lo que puedo hacer, al primero que debe satisfacer es a mí mismo, entonces interpretaba y lo hacía para mí solo, nunca publicaba estos casos, ya con el tiempo fue que empecé a hacer público mi talento, pero por demás creo que el conocimiento básico que es de la música, saber qué estoy interpretando, eso lo aprendí y por fortuna tengo un conocimiento básico de interpretar la bandola, como la firrampla, la mandolina, el bandolón, el cuatron, el furruco, los capachos y, como digo, conocer, conocer que si eso está afinado, si el instrumento o el que está interpretando el instrumento está pelado, bueno, ese talento pues es parte del conocimiento y que puedo decir, ese jodido está tocando una periquera o está tocando algo, bueno, identificar la música que es lo más importante. Bueno maestro, yo veo que también usted, mire, es una bandolina, ¿sí? Sí, bueno, en el llano se le conoce como bandolina o mandolina también, no vamos a hablar del origen, vamos a hablar del instrumento utilizado en la música llanera y por fortuna también Tauramena goza de ese orgullo que es tener la mandolina en sus interpretaciones que lo hizo el maestro Dumara Jure con sus músicos, aquí hay varios personajes que han llevado en alto la música y la interpretación de la mandolina, pero hay un cuento más atrás de eso, es que la mandolina o los instrumentos en el llano, lo que eran instrumentos de cuerda no se hacían en el llano, sino se traían por allá de Chiquinquirá, de Boyacá, sí, la palabra del llanero siempre se ha tratado de que valga, que tenga peso, que sea un valor, entonces yo escuchaba de pequeño, nos llevaban y con gratitud puedo decir que fue donde la familia Roldán, donde iba a escuchar los parrandos por ahí que hacían, y las fiestas las programaban de año a año, un finquero se paraba y decía para el año siguiente los invito a hacer la fiesta o la navidad o lo que fuera en la siguiente finca, y cómo se hacía con los instrumentos que se tenían, pero si no existían en el momento había que improvisarlos, yo escuché la historia y por fortuna vi los cuatros y las guitarras y las bandolas ya hechas en madera, pero si no estaban las hacían en un tarro de aceite sevillana o las hacían en Totumo, entonces recogí la historia y dije, pero bueno, cómo no voy a hacer un instrumento si se pueden hacer en madera, pues en Totumo también sirve, además es una semilla que ya se desecha tal vez, entonces parte de este instrumento está hecho en Totumo, y con él se pueden hacer la mandola, la bandolina, el bandolón, el cuatro, se le puede aplicar Totumo. ¿El material que tiene es de Totumo? Sí, claro, mire, el aro es Totumo, como lo podría dejar completo, sino que hay un tema por diseño ergonómico, hay que dejarlo plano, pues da la casualidad que los músicos de mi tierra son barrigones, entonces les desliza la Totumo, entonces por eso yo tuve que adaptarle a la parte plana, y con orgullo puedo decir que ya hay personas que han grabado con los instrumentos en Totumo. Con el instrumento del Totumo, bandolín, ¿cierto? Sí. Bueno, maestro, usted fue, bueno, porque usted toca la bandolín, toca la cirrampla, parrandero, yo creo que usted es parrandero o fue hasta, mejor dicho, chachareada, chachareada más de una novia, pues andamos parrando, ¿no? No, mire que, como dijo el otro, casi poco. Como dijo un amigo, que harán que yo no puedo. No, no, pues hay cosas que, como decía antes, enlazando un tema con el otro, o sea, a mí mi sabiduría nace de saber escuchar, y viendo a la gente, las interpretaciones, viendo toda la tradición, entonces por algún tiempo me reservé mi música, la música no la publiqué, ni lo que escribía, ni lo que cantaba, ni lo que hacía, entonces siempre era mío, hasta algún momento que ya nace la, como el querer, el sentir de publicar, de hacer visible mi trabajo, para, no tanto por orgullo, sino para que la gente, o sea, a ver de qué manera podemos aportarle a la juventud. Qué bueno, maestro, pero cuando usted se iba asparrando, usted yo creo que no iba a bailar, ni a rumbear, sino se iba a ver, poner cuidado de los instrumentos que había, porque a veces uno cuando le llama la atención de que le gusta el arte, uno siempre va a ver, a ver qué cosa uno aprende, ¿cierto? Sí, claro, claro, es parte de ese interés que tiene el ser humano, de mirar, de mirar con cautela, con respeto, porque las personas en su buen juicio van haciendo un aporte a la cultura, tal vez las personas no nacen con ese sentimiento de yo voy a enseñar, pero con el hecho de interpretar, de hacer público lo que hacen, entonces ya se está haciendo un aporte, ya se está enseñando, entonces yo pude aprender de eso. Así es, ¿empíricamente has aprendido? Sí, claro, no, no, o sea, para decir que haya habido una escuela, no, 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 escucho la música y la siento y trato de seguirla, de seguirla. Mija, tomar café barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo a su puesto, siéntese para que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros, el rico es muy cerrero y muy delicioso. Café barreto. ¡Mmmmm! ¡Delicioso café barreto! Café barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita. En Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. ¡Mmm! ¡Talala laa 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 laa! ¡Zalala laa laa! Bueno, este es un proceso para hacer la cirrampla. La cirrampla, teniendo en cuenta que la verada es liviana, hay que hacer una adaptación para luego, esta va dentro de la cajita que estoy haciendo, ya aquí iría la cajita de resonancia que yo le adapto, la iría acá, con una inclinación, pero tengo que tener en cuenta que arriba también debo adaptarle un pedazo de madera, también, por eso hago el hueco ahí, una adaptación en madera, y pues obviamente este palo debe ser finito y tener una curvatura para que medie el ángulo para tensionar la cuerda. Así sería parte del proceso de la cirrampla. Después hay que hacer la clavija también, pero yo adelgazo esto, lo adelgazo aprovechando el motorcito acá y la lija, entonces adelgazo las maderas ahí. Para que me quede listo para incrustarlo entre esta piecita y así más o menos el proceso que hice para hacer la cirrampla. Bueno, aquí también favorito cuatro, de acuerdo a la exigencia del cliente, entonces una señora dice necesito un cuatro para un niño, es muy pequeñito, muy ligero, lo estoy tratando de hacer con este diseño, para que el niño lo pueda abrazar, es pequeñito, es muy pequeñito, pero sí hay que tener en cuenta que la distancia del tiro debe ser largo para que tenga un buen sonido, entonces es cuestión de adaptar las medidas a la caja de resonancia, entonces cualquier cuatro, bandola, se pueden hacer aquí en Tortumbo, en Madera también, hacer un cuatro, uno teniendo los materiales listos se gastaría uno o dos días, dos días gastar uno haciendo, si es así en este estilo, cuando es en Tortumbo si se gastan un poquito más de tiempo, porque hay que avistar más materiales y darle otro secado a la materia prima, pero eso es como el tiempo promedio, dos días, si ya le voy a meter incrustaciones y otras cosas adicionales, sí hay que gastarle más tiempito. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto, yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, si él te sepa que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros, el rico es muy cerrero y muy delicioso, café barreto. Mmm, delicioso café barreto, café barreto, el café de los llaneros, porque es un café con exquisito aroma y sabor, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has salido a tocar diferentes partes de municipios en varias tarimas? Pues, a ver, como tarimas grandes, importantes, cuando lo he hecho, lo he hecho para demostraciones, para resaltar la cultura, pero a veces yo me aplico o me siento en el término de que yo hago algo, trato de hacerlo bien, sí, claro, pero cuando no hay más quien toque, yo toco, cuando no hay más quien haga algo, pues yo trato de hacerlo, pero si hay personajes con un buen nivel, se les respeta el espacio, sin embargo, yo no toco para agradar a otros, sino para representarme en mi cultura. ¡Qué bueno, maestro! Bueno, maestro, ¿cuál es el instrumento que a usted más le apasiona, que usted diga, bueno, me apasiona este instrumento y que me gusta y lo fabrico? Bueno, sí, en este momento al que le he dado la importancia y me parece que el trabajo no es malo, es la Sir Rampla, sin embargo, hay que decir que siento cuando se lleva el viaje con la música, pues yo siento las maracas, siento los capachos, la forma de chichá que hacen los capachitos, el furruco cuando se marca el compás de la música, también la siento. Entonces, es una pasión completa, yo creo, por los instrumentos de la música llanera. ¡Qué bueno, maestro! Eso es algo que le llama la atención a uno, que como que le corre por la sangre, es uno de los instrumentos, y usted lleva esa pasión por los instrumentos, ¿cierto? Sí, yo creo que es lo que siempre he tratado de hacer. En este momento, una de las gratitudes que siento es hacer el instrumento, terminarlo, verlo, pero también interpretarlo, o sea, que me agrade, que el sonido sea bueno. Entonces, si alguien viene por un instrumento que hace Abelino Moreno, pues dice el primero que puede certificar, soy yo quien puedo decirle es de buen sonido. Y pasa cuando fabrico maracas o los capachitos, si no me dan un buen sonido, hago cualquier otra artesanía, por ahí, algo que tenga que ver con, que pueda ser con el totumo, que pueda ser con las cosas, pero sí, la idea es hacer algo bonito, bueno, agradable, y que quien lo ve, quien lo recibe o quien se lo lleva, también sienta que es un buen elemento. Bueno, maestro, es muy complicado de fabricar una bandolina. ¿Cuánto se demora usted fabricando una bandolina? Bueno, por ejemplo, este, el ejemplar que tengo en mis manos, tal vez me demore más de ocho días, porque son procesos. El primero es recolectar la materia prima, que es el totumo. Debe guardar una textura fuerte, es de un calibre grueso, por ejemplo, en este caso, la corteza exterior le da amarre, le da, vuelve más rejudo la fibra, entonces menos se parte. El secado no es menos de seis meses. Luego viene el sistema de adaptación, las medidas, porque para cada instrumento hay un estándar de medidas, hay que adaptarle de acuerdo al diseño. Luego, por ejemplo, en este caso, se adaptan las partes, pero hay cosas que no se tienen a la mano, como, por ejemplo, esta piecita de tiracuerda, la elaboré en cacho. Es parte del proceso de la manualidad o de la artesanía, tratar de hacer cosas muy manuales y ser recursivo con los elementos que tiene uno en el medio. Entonces, las piecitas de las cejillas también están hechas en hueso, del hueso de la vaca, sí, claro. Bueno, algunas incrustaciones de maderas, pues, toman tiempo. Entonces, todo va encadenado hasta llegar a tener un instrumento de calidad. Así es. Bueno, qué bueno. Me alegra y me siento orgulloso por tener ese talento y que mucha gente tiene talento, pero no explota ese talento. Y aquí el maestro explota ese talento. Muchas personas que vivimos en los llanos orientales, en la finca, en los fundos, tenemos un palo de totumo, ¿cierto? Y a veces se pierde o los dejan perder el totumo, pero aquí el maestro aprovecha ese material para poder hacer estos instrumentos que es del totumo. Sí, definitivamente, sí. Nuestra cultura, nuestra región tiene riquezas. Y una de las riquezas es tener las materias primas, que se pierde, que no la aprovechamos, porque tal vez no vamos más allá del pensamiento cotidiano y porque otras personas no nos han dicho o sencillamente porque no utilizamos el tiempo. Pero el totumo siempre ha sido un elemento que ha permitido sacar utensilios para la cocina, ha permitido sacar instrumentos y pues ahora yo creo que ojalá no se ponga tan caro o tan costoso el totumo porque por darle vida, pero sí, la invitación a toda la población es que hagamos de nuestros recursos, que estén al alcance, un arte, que no dejemos parte de nuestras materias primas, que no perdamos el tiempo, que implementemos nuestra cultura a través de las cosas que tenemos para que no se pierda y nuestras generaciones futuras alcancen a conocer parte de lo que fue nuestras raíces, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Así es maestro, yo sugiero que en todos los fundos, en todas las incas, que se siembre un árbol, un palito de totumo para poder sacar, darle más trabajo a la gente, empleo, porque vean, mucha gente es artesano y se pueden sacar de ese material, se pueden sacar esto, una bandolina, se pueden sacar unas maracas, se pueden sacar, bueno, muchísimas cosas, tarraceras para sacar las totumas, para tomar agua. Para tomar agua, para sacar las tajadas, sí, claro, la tacita para bañarse uno, para llevar el jabón, hay muchas cosas que pueden hacer, con el totumo también se utiliza la hoja, la utilizan para remedios, a mi casa va gente a por un totumito verde que cura el cáncer, que no sé qué más, bueno, no sé qué más propiedades tiene, pero sí, pero también el contenido que tiene dentro de la fruta, yo lo utilizo, personalmente lo utilizo para echarlo en el pelo, entonces, sí, claro, no sé, un oxidante oscuro da, lo cierto es que siento que me ha hecho efecto. También creo que sirve para el alimento de las ganaderías, también, entonces, yo creo que tener un árbol de totumo sembrado en una finca donde el espacio fuera de ayudar a oxigenar el ambiente nunca es malo, se daría a uno la oportunidad de tener el elemento para que en algún momento se haga alguna artesanía. Así es, maestro, ¿qué tal si nos echamos la última tocadita con el bandolín, a ver qué nos va a tocar ahí? Vamos a tocar por aquí un golpecito, de esos golpes que... Un golpe para yo, para lo mejor, para poner a zapatear a todos los televidentes de Suram Televisión que en este momento nos están viendo por los diferentes cables de operadores a nivel nacional. El Esmeril ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que se cayó. Bueno, maestro, ya hablamos sobre la bandolina, un instrumento muy hermoso y como que lo lleva a uno al que él, para el entorno, como a bailar, como a zapatear a uno, ¿cierto? Pues la música, de alguna manera, es alegría. La música, aunque se ha dicho que el llanero no siempre cuando está tocando un instrumento es que está contento, a veces es una manera también de desahogar esos sentimientos negativos que tiene el ser humano. Bueno, personalmente lo he utilizado en mis momentos de crisis también, lo utilizo para él. Y tampoco cuando el llanero esté cantando no es que está contento, también está manifestando algo, es una expresión. Entonces, lo que produce la música a través de los instrumentos creo que son energías sanas, positivas, que le sirven. ¿Sirve para quitar el estrés? ¿La música es algo, por lo menos una cuerda de estas, cuando se escucha uno como que se siente alegre, se siente uno... Claro, claro, da energía, da alegría. Y hay que decir que el ser humano está compuesto por una parte espiritual que es lo que armoniza y refleja. Entonces, cuando la música llega al cerebro se transmite y irradia la energía. Entonces, yo creo que todo el que escucha, si siente la música, le transmite eso. Va a sentir que una energía positiva entra a través de la interpretación de un instrumento. Sabaneando con Don Pijan por los llanos orientales aquí en Tauramena, Casanare. Nos venimos con maletera al hombro por aquí regendiendo Pajonales, cruzando Caños y Esteros. Ya nos estamos yendo para el norte de aquí de Casanare. Uy, norte, no, norte de España, estamos aquí en el sur, estaba un poquito como equivocado. Bueno, qué bueno. Bueno, otro instrumento que nos va a demostrar el maestro. Bueno, ¿cómo se llama ese instrumento? Mucha gente no sabe de arriba, por allá, de Bogotá, en otros departamentos. ¿Cómo se llama ese instrumento? Bueno, a ver, este es un furruco. El furruco consta de una caja de resonancia que está hecha en este momento con totumo. Podría ser de tablas, podría ser un cajón que sea que no sea tan pesado y con una tapa de cuero. En algunos casos puede ser de la vejiga de la vaca. Yo aquí utilicé un cuero de chivo, un poquito más fuerte. Coloqué un ombliguito es para que no se deslice la verada porque la verada que va al furruco que es de la misma caña brava no va pegada sino solamente sobrepuesta. Entonces, lo que hace es que al deslizar la mano por esta vara que está impregnada de cera de abeja emite un sonido pero ese lo refleja en la caja de resonancia. Entonces, lo acopla uno a los tiempos de la música. Entonces, el furruco vuelvo y para los que pronto no conocen cuál es su importancia es el bajo es el el tono fuerte lo fuerte sí, lo fuerte lo más grave que hay dentro de la música que hoy en día está reemplazado por el bajo y lo reemplazó el guitarrón y bueno, el contrabajo. Pero, este fue lo primero que existió en el llano para amenizar la música darle ese toque fuerte grave a la música llanera. Maestro, ¿de dónde viene esa tradición? Cuéntenle a todos los televidentes de dónde viene esa tradición del furruco. Bueno, ¿cómo llegó aquí a los llanos orientales que de pronto usted se acuerde o escuchó? ¿De dónde viene esa tradición? Bueno, la historia dice que lo utilizaron los indígenas para algunas danzas pero más allá de eso yo creo que todo ser humano tiene la necesidad de la música y si hacemos un recorderiz creo que todos le dimos un golpe a una mesa a un objeto que el sonido era grave entonces ahí está reflejado ese sonido fuerte pero que en algún momento alguien en su ingenio lo hizo sobre el tamborcito sobre la caja en resonancia en algunos casos se podría hacer hasta en una caja de madera creo que otras culturas lo tienen de otra manera pero nosotros le damos hay que aclarar esto que esto no es un runcho el runcho es de otra cultura perdón mucha gente confunde el runcho con el con el furruco cierto si claro de hecho hasta algunos llaneros lo han dicho por qué razón porque no investigan sino comen televisión nada más y aprovechando este medio que hay muchas personas que sé que van a lo van a ver lo van a escudriñar es eso explicar que el furruco es de empujar no es de jalar nosotros lo empujamos y la verada es más larga porque los tiempos de la música general son más amplios entonces por lo tanto tiene el espacio para hacer un mayor recorrido y acoplarse a los tiempos de la música bueno maestro hablando del furruco y estamos hablando de la bandolina el material venía del tapa también cierto si si claro el tatumus siempre utilizado en ese caso entonces también quise o sea yo podría en ese momento coger unas tablillas de madera y adaptarla y hacer el furruco pero es guardar la tradición es mantener el origen de nuestra música en lo que fue y tratar de de mostrarlo así como como se inició no no cambiarle cosas entonces ahí está el tatumus también reflejado ¿se puede hacer del camazo o solamente del tatumus del camazo si también podría ser en el llano o en muchas en muchas partes del país también está el fique aquí también se utilizó el fique para el de donde sale la parte donde sale la espiga la flor del fique esa parte es cónica al cortarla y quitar la parte blanda nos daría una caja de resonancia también que bueno esto es el programa de Sabonino con Don Pija rescatando tradiciones y costumbres llaneros por aquí por los llanos orientales aquí en Tauramena Castanare bueno maestro vamos a ver a ver darle la demostración a todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país por su canal Surán por los medios de comunicación de canales comunitarios y también muy pronto entramos por Claro eso Claro va a estar ya Surán y ahí vamos a estar metidos por sus cables operadores la persona que no tenga el canal Surán descargue lo que eso es gratuitamente porque es satelital allá en su hogar en su municipio en su en su corregimiento lo puede pedir bueno maestro vamos a ver cómo podemos escuchar ese ese ritmito como que me lleva mejor dicho al rincón bueno así es el sonido fuerte lo haría empezamos con la música así tenemos un ritmo fuerte entonces marcamos la voz así pa 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 pim pam 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 muy bueno muy bueno muy bueno porque estas esas tradiciones bueno aquí en el municipio de tauramena todavía se reviven las tradiciones no cierto maestro felicitaciones a usted porque usted es el que revivir aquí sí pues yo digo que es una fortuna y estamos en el tiempo para dar a conocer estas tradiciones estas cosas que fueron parte de la historia y que a través del tiempo se han venido embolatando no no se han perdido se han un poquito embolatado por ahí por el afán de la economía y otras cosas pero pero hay el tiempo estamos en el tiempo para darlo a conocer todavía y aprovechar estos medios que hoy están al alcance de muchos no entonces también o sea resalto el trabajo que usted viene haciendo yo creo que es muy importante personas que se pongan como 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 usted el pollero al hombro que echen la maleta al hombro y cargar con la responsabilidad de transmitir cultura cultura desde todos sus puntos de vista y hasta donde llegue o sea la idea es eso traspasar fronteras llegar lejos que nuestra cultura se se conozca y hombre pues claro surán ha sido en este momento creo que uno de los de los medios de los programas buenos que tiene nuestro departamento y ya no claro no sé hasta dónde más alcance pero la idea es que el día 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 vayamos más lejos vaya caminamos más lejos y así como usted con capotera el hombro con con el por si acaso sigamos llevando ahí un puñado de de eso o sea ya si no están las tajadas si no están los gobios que vaya ese sentir de lo que es la pasión por la cultura llanera y buscar también lo que hace usted en los recónditos ir hasta lejos a buscar quién hace el folclor quien hace cultura eso es importante y resalto esa partecita eso sí es verdad maestro porque mucha gente tiene talento tiene talento en diferentes partes de 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 aquí en los rincones de los llanos orientales pero no tienen esa oportunidad de salir por un medio de dársela a conocer por eso el programa de sabonino con don pija donde no donde nos inviten allá estamos como hoy estamos aquí en el municipio de tauramena casanare gracias a que a primeramente a dios y a la señora rubiela pues que nos invitó por estar aquí hoy entrevistando lo aquí a mi maestro y felicitaciones maestro por ese por ese arte que tiene mejor dicho también va a llevar dios quiera que no con el poder de dios que con estos instrumentos llegue a lejos quinta nacional internacional llevando ir a representar estos instrumentos a otro país muy bueno sí pues el objetivo es llegar llegar hasta donde se pueda donde mi dios nos dé la oportunidad de de dar a conocer nuestra cultura nuestros instrumentos hay que hacerlo pues ya he visto y con gratitud lo puedo decir que que otras culturas de y para otros géneros han llevado los instrumentos yo soy el propio llanero familia se los prometo y aquí llegue con don pija a tomar café barreto yo si lo estoy esperando aquí le tengo su puesto siéntese para que disfrute de este buen café barreto café barreto el mejor café de los llaneros el rico es muy cerrero y muy delicioso café barreto un delicioso café barreto café barreto el café de los llaneros porque es un café con exquisito aroma y sabor sabor y aroma para el corazón de los llaneros además tratado bajo los mejores estándares de calidad entregando a nuestros clientes un producto de primera tostado y molido con clavitos y canela que le dan ese toque y suavidad ubícanos en la manzana e casa 23 villapolita en trinidad de casanare corazón del llano contáctenos al 320-242-1628 adquiéralo en trinidad san luis de palenque pore paz de ariporo y santa rosalía bichada café barreto sabor y aroma para el corazón de los llaneros bueno maestro muchas gracias por estar en el programa de estableciendo con don pija bueno también también estoy esto promoviendo una campaña para que todos ustedes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país en los llanos orientales en sus fundos que vamos a hacer una campaña que cada finca o cada persona sembremos un árbol para cuidar nuestro medio ambiente pónganse a sembrar un árbol por cada persona y por cada niño en las orillas de los ríos en las orillas de que de ahí de su finca de su fundo tengamos un medio ambiente un aire muy puro para respirar los dejo con esa campaña en esa tarea siempre en un árbol en cada ribera de los ríos en cada quebradas en las cañadas y verá que tengamos tenemos un buen ambiente para respirar cierto familia así es no si al menos siempre en un totumo un totumo no también siempre en un totumo bueno maestro nos despedimos con una un toque de bandolina vamos a echar un toque de bandolina lo dejamos con esa con ese toquecito nos vemos el próximo programa de sabaneando con don pija por ahí en otro municipio familia ¡Woohoo! 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 Digámosle adiós